estos golpes debajo de un inicio madre mía con 16 años pues no lo he mamado yo esto y salían las caras de los plateros que por cierto juancho yo me compré una camiseta antes de conoceros porque me gustaba el ojo ahí dije y luego me compré la cinta de vídeo y salía ahí los datos de cada uno los antecedentes juan jose olano me salta mongol flipa como las niñas que se compro las camisetas de los ramones sin haberlos y luego tenía las carpetas forradas del instituto con vosotros eso era muy feo a mí me ocurrió eso mismo con leño yo antes escuchaba música grupos y tal pero no no me planteaba hasta que de repente oí un grupo que hablaban de lo que yo vivía de lo que yo sentía y dentro de mí se movió algo y hostia esto es más que música y era una manera de vivir realmente siempre me ha parecido triste morirte ahí como una vela que se apaga no he preferido la muerte en una explosión de una supernova venga hacer un fiestón pasarlo bien y hasta aquí hemos llegado pues acabó bien y pues no sé no te puedo decir ni que sí ni que no ni si mañana ni si nunca te atiendes eso está en manos de fin y fíjate tú ahora que cruce de bajistas rafa j vegas esta este sí señor lo has tocado tú en directo alguna vez con rosendo que a ver el sí señor no me volví sí señor no me viene nada yo creo que no está no está no estaba en el lote esa no entró nunca los repertorios de rosendo fíjate tú cuando vosotros habéis coincidido alguna vez más allá de la radio supongo que sí rafa sí en alguna batalla seguro incidiendo en eso un poquito supongo que a lo largo del tiempo me podéis contar alguna anécdota en común o no la hay ya que tú eres pues un anecdotista en tus libros rafa sí pero yo ahora mismo es que yo no no le pongo cara a ver es el bajista de los platero tío juancho tío juancho olano rafa jota vegas os voy a tener que presentar yo ahora a estas alturas de la película rock and roll era y pues mira te voy a contar una una ya sabe él pinchando el humor de ona me dijo que un tema entonces yo de esa época había sacado